En el escorial se celebra la romería de Nuestra Señora de Gracia, en la que participan típicas carretas de la serranía, adornadas con el carácter campesino y que al propio tiempo muestran motivos alegóricos. Sigue la comitiva el itinerario tradicional y en el cortejo la brillantez se empareja con el fervor de los romeros. El concurso de carretas, bailes y trajes serranos obtiene el mayor éxito y presta a la ceremonia un tipismo auténtico y de buen gusto. El primer premio fue adjudicado a la carreta Fuente del Artipresti, que presentó el pueblo de Guadarrama. El rondón y otras danzas ejecutadas por los romeros se someten a la deliberación del jurado encargado de otorgar los galardones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!